oh qué bonito a pesar de que no está despejado totalmente está estamos aproximadamente a dos horas de la cabecera departamental de huevo de tenango wow vean allá está la otra piedra mis amigos piedras de capzin en san juan iscoy después de muchos años ya que había pasado por acá por fin vuelvo a ver esta majestuosa construcción de puras piedras vean ahí la altura que tiene no sé no sabría calcularles aproximadamente unos 100 metros qué chulada así está el clima para la mañana de hoy pasan varios vehículos ya se está poniendo con neblina aquí se tiene un pequeño parque hito como para que la gente venga y observe este hermoso paisaje en este lugar ya se detuvieron algunos vehículos aquí porque como está está de paso para san juan iscoy entonces varios se detienen para tomarse sus fotografías yo lo quiero ver un poco más alto bueno espero no no caerme de aquí me voy a subir un poquito más para alcanzar aquí se ve que que si mucha gente viene y se sube siempre con precaución por supuesto entonces voy a ver si logro subir un poquito más más altito hay allá miren pues la gente malagradecida siempre hombre no eso no eso no se hace estoy subiendo un poco más qué bonito a pesar de que no está despejado totalmente está bastante bonito o sea en esa belleza tiene uno que otros pinos ahí arriba hay algunas personas también que se detuvieron a tomarle fotos ahí al al vehículo a la poderosa voy a intentar subirme un poquito más bueno vamos a ver hasta dónde puedo puedo subir escalar aquí aquí hay bastantes piedritas al parecer se puede escalar hasta más arriba pero no yo prefiero aquí la seguridad y me voy a quedar un rato por acá la última vez que estuve por aquí sólo iba de paso hacia otros lugares entonces ya no tuve la oportunidad de subir y observar este lugar hasta esta esta distancia vean ahí las piedras de captín son un par un par de piedras la que está aquí en el frente y la otra que está acá arriba también en la parte de ahí hay hay unas como que un caminito para poder subir hasta donde está donde está el pino acaban de llegar otras personas allá abajo están otras personas que acaban de llegar con su vehículo y andan tomando fotografías y cómo no hacerlo porque está a la pura carretera es una belleza del lugar acá en huehuetenango estamos aproximadamente a dos horas de la cabecera departamental de huehuetenango un panorama increíble mis amigos esto es algo espectacular no se observa todos los días miren ahí qué belleza esta neblina le da un toque especial a esta imagen qué bonito se ve aquí en las piedras de captín mucha gente como les mencioné hace rato se detiene por un momento y aprovecha a tomarse fotografías voy a caminar otro poquito en este pequeño caminito que tienen aquí para poderles ya mostrar otro ángulo aquí de las piedras de captín este caminito si no es complicado está atravesadito está muy bonito aquí se puso la neblina de lo contrario se podía observar hasta abajo pero ahorita se puso la neblina y no se puede ver nada más que aquí las piedras bueno aquí nomás llega ahí viene toda la carretera que viene desde huehuetenango y ya aquí si ya se observa miren otro lado de la piedra del captín otro ángulo está bastante interesante aquí como les dije hace rato son dos está esta y está la otra aquí que aparece que se va a despejar un poquito más allá arriba pues espera que se despeje el clima aquí es bastante cambiante un momento está despejado y al ratito ya está con neblina y de pronto está lloviznando entonces así se mantiene ya se está despejando un poco por acá entonces voy a intentar subir del otro lado para observar un panorama diferente pero me doy cuenta que allá está la otra la otra piedra que les estaba mencionando no se observa muy bien a lo mejor desde este lado se podría observar pero creo que no voy a subir un ratito aquí y observar entonces desde el otro lado lo más que pueda wow vean allá está la otra piedra mis amigos aquí hay un pequeño sendero miren la piedra de captín ahora ya quedó allá la que normalmente se ve en las postales de fotografía y en todos los videos pero yo me estoy adentrando un poco más porque allá está la otra la otra piedra de captín entonces aquí se ve que está bastante bastante limpio el camino y también se ve que llega gente que viene a tirar basura y tan feo es eso aquí hay un un lugar en donde hacen ceremonias mayas también miren ahí hay una veladora que pues ya no se consumió en su totalidad allá está la chulada piedra miren qué grandísimo qué grandísimo se puede ir para acá pero me parece que el mejor punto para observarlo es aquí vean qué bonito está les mencioné hace ratos que por momentos hay neblinas y luego se despeja y el clima está el clima está algo algo loco pero así es y eso es el toque especial el toque hermoso que convierte a los cuchumatanes en algo espectacular aquí estoy desde el otro lado de la carretera y aquí se observa también las piedras de captín usted viene de huehuetenango y agarra acá la ruta a san juan iscoy y esta carretera llega hasta varías estamos como a cinco horas de varías aproximadamente entonces aquí se observa este esta formación de piedras acá en los cuchumatanes que belleza también observar allá arriba nítido nítido bastante bonito amigos espero que les haya gustado gracias por estar atentos a mi contenido gracias por compartir también saludos especiales gracias